se vienen para el día de mañana, así que yo creo que todos van a estar con un poquito de frío, pero al mismo tiempo, oye, contentos de que ya salimos de estas temperaturas tan altas. Te aseguro que mañana vienes en botas. Ah, sí, mañana yo ya estoy preparada y espero que ese encanto también lo haya hecho. Desde tempranito les vengo anticipando que vamos a estar durante justamente estos últimos días, así que tengan eso en cuenta. Bien, vamos a ver justamente cómo se mantienen las horas, nos vamos a mantener con condiciones bastante calientes todavía esta tarde. Si se fijan, temperaturas de 96, 94 grados para la noche estaremos descendiendo, pero el descenso no va a ser muy notorio. Eso sí, noches muy despejadas y durante el día vamos a tener bastante sol. Así que tengan eso en cuenta. Para mi ciclo, cuando varios accesorios durante estos próximos días, yo le pido tenga ese abrigo ligero a la mano, zapatos cerrados y prepárese para sentir un poquito de viento en estas temperaturas que están a la vuelta de la esquina. Ya volvemos. Bien, nosotros avanzamos con más información del tiempo. Estamos en martes todavía anticipando ese calor que va a estar presente durante las horas de la tarde, sobre todo, así que téngalo en cuenta. Nos mantenemos con temperaturas que van a estar en los medianos, bajos, 90, hasta más o menos de eso de las 3, 4 de la tarde. Eventualmente podríamos estar con sensaciones térmicas un poquito más altas, 96, 97 grados, así que tengan en cuenta que todavía anticipamos una tarde calurosa. Aparte de eso, también he estado vigilando esas condiciones de humedad. Sin embargo, sí, en efecto, la humedad relativa cuando vemos porcentajes bajos hacen que la sensación, el ambiente se sienta muy cómodo, pero también nos preocupa cuando tenemos temperaturas elevadas y debido a que tenemos sequía todavía en nuestra área de cobertura, hay que estar atentos. Así que con estos porcentajes que están por debajo de un 20%, hay que tener un poquito de precaución. Recuerden que en el condado de Bandera estamos con sequía todavía bastante pronunciada y esto también se mantiene para sectores de San Antonio, incluso áreas allegadas en la capital del estado. Así que a tener un poquito de precaución, si va a ser actividades en las afueras, incluso podar el césped, hay que hacerlo con cuidado. Recoja las hojas secas, las ramas secas, todo lo que pueda en sus patios traseros y esté atento. Hemos venido hablando de este tema en los últimos días. Aquí vienen las buenas noticias, porque sí, en efecto, los cambios llegan para esta noche madrugada de miércoles. Finalmente estaremos viendo el descenso de este sistema frontal. Ahora es un sistema frontal seco, no nos está trayendo actividad de lluvia, pero sí vamos a tener bastante viento detrás de este frente. Así que prepárese, porque esta tarde noche yo le recomiendo, si tiene cosas en su patio trasero, comience a guardarlas, tal vez los botes de basura, asegurarlos bien, porque hablamos de ráfagas de viento que van a estar un poquito fuertes. Se comienza a sentir justamente para mañana, eso de las 2 de la madrugada, ya para la capital del estado. Y el viento también estará cambiando de dirección, comienza a ingresar desde el noreste. Y esto va a hacer que la sensación térmica incluso sea un poquito más baja. Tenga en cuenta de que para las 6.30, 7 de la mañana, aquí en San Antonio estamos con 25 millas por hora, así que los niños en la parada del autobús, vaya preparándolos de igual manera para las personas que están en las afueras. Vamos a continuar con ráfagas en el transcurso del día. Esto va a hacer que las temperaturas obviamente se vean mucho más frías. Así que mañana estamos hablando de que la máxima se está registrando en los 77 grados. Gradualmente el fin de semana volvemos de esos cómodos medianos 80 grados en esos números. Para la próxima semana anticipo tal vez un ligero incremento para los 88 grados el día martes. Pero ahora sí vamos a ver cómo está nuestro pronóstico extendido. Aquí vienen los cambios de los cuales hemos venido hablando. Por supuesto, miren las temperaturas. Mañana sí que se van a sentir muy diferentes. Hablamos de alrededor de 20 grados de diferencia. Así que 77 será nuestra máxima aquí en San Antonio, los 80 grados para el jueves. El fin de semana estamos con números un poquito más cálidos, más otoñales, sin duda alguna. Y lo que estoy mirando es que parece ser que nos quedamos con un escenario seco.